Música Que hermosa la bola de perrullas Estoy muy orgullosa de pertenecer como voluntaria a Fede Jazz Música El repertorio de los profesores será el Footprints Take the Train, Caravan y la Comparsa In Guadalquipun and the Chicken Disfruten Música Aplausos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí. Es un día bastante cómodo en tema de clima, considerando cómo ha estado la temperatura últimamente, ¿verdad? Así que qué bueno que pueden disfrutar de este concierto, así como relativamente cómodos, ¿sí? Así que les agradecemos por haber permanecido aquí. Y que la lluvia también nos está manteniendo aquí, en cierta forma. Así que quien se quería ahí va a tener que terminar de aguantar el resto del concierto. Entonces, nosotros somos FEDU Jazz y es para nosotros un honor poder celebrar el Día Internacional del Jazz en lo que es la cuna de nuestra amada presidenta Marilena Gratero, que no la veo. Tiene que estar por ahí ella. Y el hecho de nosotros poder estar aquí viendo uno de sus sueños cumplidos, como ella mencionó ahorita, y otro de sus sueños cumplidos que es el hecho de la escuela que funciona en cabarete, con los jóvenes que se movieron hasta aquí, igual que los profesores. Es más que un honor nosotros poder ser parte de algo como eso. Y si alguien aquí tiene una pregunta de por qué celebramos el Día del Jazz, yo creo que la reseña que dio el ilustre maestro de ceremonia ahorita explica bastante bien el hecho de que así como hubieron personas que sufrieron aquí, hubieron personas que sufrieron en otro lado. Y ese mismo sufrimiento fue el que de una manera u otra nos trajo hasta esta música que hoy celebramos, que es el Jazz. Entonces, yo estaba cruzando los dedos para que él no dijera eso, porque después me iba a quedar sin línea. Así que, suerte que él no lo dijo. Pero estamos aquí para celebrar eso, que el Jazz no solamente es música complicada, música de élite. El Jazz es música para compartir. El Jazz es música para comunicarse y el Jazz es música para simplemente uno revelar quién es en realidad. Porque el Jazz es folclor y folclor es lo que más sobra aquí. Así que, vamos a continuar con unos cuantos temas más para que podamos culminar el concierto y esperamos que terminen de disfrutar. El profesor Marcelo en la batería, él es de La Vega. El profesor Javier, dominicanizado, pero argentino originalmente. Y yo soy el puertoplateño, me dicen Fito. Soy Rodolfo, pero todo el mundo me conoce como Fito. Así que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 dejar esto para que me edite. Si alguien algún día le pregunta ¿por qué los músicos celebran conciertos? ¿Para qué hacen música en vivo? Y usted podría responderle bueno más que para gozar para darle la razón a alguien que en el futuro pueda tomar otro instrumento. Porque si yo no hubiese visto a alguien tocando en vivo cuando yo tenía 12, yo no sería músico hoy. Entonces, la pasamos bien y todo, pero el hecho de que todos esos niños que ustedes vieron tocando hoy tienen un instrumento en la mano es porque vieron a alguien más en algún momento. Y esa es la razón por la que nosotros hacemos música, para darle un motivo más. No para vivir, no, sino para desarrollarse. Así que un último tema y nos despedimos. Gracias. ¡Gracias! 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 de nuestros profesores de la Fundación FebuYaz. Eso es todo por hoy. Muchas gracias a todos los que se citaron a este precioso evento. Y como dijo la gran Nina Simón, el jazz no es solo música, es una forma de vida, es una forma de ser y es una forma de pensar. Muy feliz resto del día a todos. Patricia, dime, ¿cómo te sientes? Sí, feliz. He disfrutado esto de principio a fin. Tanto a los profesores como a los alumnos. Qué maravilla, qué hermosa la bola de FebuYaz. Estoy muy orgullosa de pertenecer como voluntaria a FebuYaz. Muchas gracias. Y usted, por favor, ¿qué le parece el concierto? Bueno, en este contexto de las ruinas de este ingenio de Niwa, capital de tantas actitudes de rebeldía, escuchar el jazz hecho por poblaciones de orígenes humildes, afrodescendientes, interpretando a otras poblaciones de otros lugares que supieron interpretar el clamor, el tambor de la libertad desde la música. Insuperable. Gracias. ¿Su nombre? Juan Miguel Pérez. Gracias.